Música Hola que tal gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video para los que no me conocen Mi nombre es Karen Y hoy les traigo novedades en lo que es zapatillas Ya que estamos a puertas de invierno Y de todas maneras tenemos que tener nuestras zapatillas Y también para las personas que están pensando en prender O tienen un su negocio Bueno esto es una buena opción Porque las zapatillas están súper cómodas Y antes de pasar con el video Quiero que por favor te suscribas a mi canal Porque voy a estar subiendo más videitos seguidos Sé que no he estado subiendo por el tema de que hubo feriado Entonces no tuve el tiempo de grabar y todo Pero ahora ya vengo recargada Con más novedades Así que la galería que vamos a visitar Es la galería Arcángel Que se encuentra ya finalizando Gamarra Por ahí por Manzanilla Más o menos para que me dejen entender Bueno entonces Vamos con el video Y ahora ya nos encontramos en Gamarra Vamos a visitar dos tiendas de zapatillas Así que vamos a ir de frente De frente Hasta llegar hasta el final Y pues nos vamos a topar con esta reja Y la vamos a pasar Una vez ya Vamos a encontrarnos otra reja Y vamos a pasar también de frente ¿Sí? Y luego vamos a doblar a la mano derecha ¿Sí? Y también vamos a ir directo ¿Sí? Y pues se van a encontrar un Un letrero que dice Galería Arcángel Y vamos ahora sí a ingresar Y pues esta es la puerta de ingreso Y la primera tienda que voy a visitar Se encuentra en el primer piso La tienda 106 Así que vamos a ver qué novedades hay Y por aquí tenemos Las zapatillas planta de goma Para chicas Ya sea para ser deporte O para salir Bueno Estas te cuestan 30 soles Vienen desde la talla 33 Hasta la 39 Sí Están súper bonitas Hay en color Hay en colores Y también tenemos por acá Las zapatillas urbanas Para chicas ¿Sí? Hay desde la talla 34 Hasta la 39 Y pues te estarás preguntando ¿Cuánto está? Bueno Están 25 soles Así te voy a enseñar Esta rosada Esta también te cuesta 25 soles Como pueden ver Está embolsado Para que no se ensuce Ya que es un color claro Y además Les voy a dar el número Para que ustedes puedan hacer Sus pedidos Ya sea de provincia O de Lima Y la atención es A partir de las 11 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Así que en este horario Pueden venir A escoger su par favorito Acá la señora Muy gustosa La estará esperando Y también tenemos zapatillas Para los chicos Sí Tenemos desde la talla 34 Hasta la 43 Y el precio Es de 35 soles Por ejemplo Estas zapatillas Blancas Que ven ahí Clásicas Para chicas Cuesta 35 soles Y tenemos Desde la talla 34 Hasta la 38 Y si quieres comprar Por mayor Bueno Las zapatillas Te salen a partir De media docena O sea A partir de 6 pares Sí Y el precio Bueno Es especial Lo tienes que hablar Con la Con la dueña Para que ella Pues puedan acordar Un precio Acá tenemos Esta zapatilla Que te cuesta 30 soles Bueno Esta es común En los chicos Bueno Acá vemos ya Modelos repetidos Sí Solo que Diferentes colores Para que escojas También hay variedad También tenemos Zapatillas Para Ser trekking También hay zapatillas Para niños Y para niñas Y ahora Nos vamos Con las Ofertas Estas zapatillas Humanas Que ven aquí Cuestan tan solo 10 soles Lo que pasa Es que están En liquidación Porque son Tallas únicas Sí Esta lila Esta fucsia Esta jade Puede ser Que encuentres Tu talla aquí La verdad Que son muy bonitas Y acá Tenemos Estas zapatillas Con otro diseño También También están En oferta También son Tallas únicas A mí De verdad Yo me voy a llevar Un par De todas maneras Estas negras Estas negras Están muy bonitas Te cuestan Tan solo 13 soles Y ahora Nos vamos A la tienda 178 Que es en el sótano Está súper fácil Es solamente Bajando Y ahí está La tienda A la vista Acá hay zapatillas Exclusivas Que están De moda Bueno Vamos a ver Qué novedades hay Como podemos ver Acá hay modelos Gucci Puma Valenciaga Adidas Para chicos Y chicas Y también Para los pequeños Y si quieres Hacer pedidos A provincia Bueno Salen a partir De seis pares Así que voy a dejar El número de contacto Para que puedas Hacer tu pedido ¿Sí? Ya Están 28 por mayor Todo lo que viene Con gel Ya Gel Ahora Lo que son las vidas Este pega Pega Ya Están 29 por mayor 29 por mayor Dices que si A partir de media docena Sí Se lo va a dar Si su precio Por mayor Ya 29 La Gucci Se está en la 27 En esta planta Ahora con la planta Que tú has llevado Estas están 28 por mayor Esta es una planta Caracol Todo lo que es Caracol Están 28 29 28 29 Y esas Y esas Puma ¿Cuánto? ¿Colorido? Sí ¿Cuánto está? No, las pumas Están 27 Por mayor Ya Y todas esas Para hacer deporte Más o menos Esas de acá 27 Y las Valencianas Están 27 Ahora las de arriba Las que son Doble pipa Ya Y pues Ese es el precio Por mayor Que dijo la señora Pero si quiere llevarte Un par Como yo Bueno Te sale a 35 Soles Cualquier zapatilla Sí Porque todos Son iguales Acá Ahora sí Que llegó el momento De decirte Las tallas Que hay Acá Las zapatillas Para las chicas Hay desde la talla 35 Hasta la 39 Y para los chicos Hay desde la talla 39 Hasta la 42 Y bueno Las zapatillas Nike Que no las había mencionado Están 30 Por mayor Sí Y para los niños Es de la talla 27 A la 32 Están 25 Por mayor Bueno gente Esto fue todo por hoy Espero que lo hayan pasado Súper bien Y no olvides De seguirme Por mis redes sociales Más que todo Por Instagram Que estoy todos los días Fui conectada Y nada Pues ya me voy despidiendo Así que nos vemos En un próximo video Así que bueno Chau chau